El equipo alcazareño de baloncesto que milita en la categoría Lez Plata ha perdido uno de sus partidos en casa y además lo hizo ante uno de los equipos de la cola de la clasificación, el Tarragona, en un partido igualado, aburrido y con un tanteo escaso hasta el último cuarto. El partido se jugó el sábado en el Antonio Díaz Miguel a las 7 de la tarde con dos tercios de entrada. El Solis Alcazar Vázquez venía de perder la semana anterior en la cancha del Gandía y parecía que iba a dominar este partido desde el minuto uno, ya que comenzó adelantándose en el marcador pero el espejismo duró poco y los jugadores del club del baloncesto Tarragona 2017 estuvieron acertados en la línea de los tres puntos. Los locales fueron inferiores en el tiro exterior y fallaron muchos más tiros libres que los catalanes, aunque ofrecieron a sus seguidores varias jugadas brillantes. El seguro el Solis Alcazar Vázquez estuvo especialmente flojo en el segundo y tercer cuarto, aunque al final de este último se llegó con el resultado de 47 a 51. El esfuerzo del último cuarto no fue suficiente y ganó el visitante por 68 a 73. El base Tomás fue el máximo anotador y los mejores jugadores locales Estevez y Díaz. La categoría Lez Plata sigue encabezada por el Cobirán de Granada con 36 puntos. Alcazar se queda ahora en el puesto séptimo con 32 puntos y el Tarragona en el puesto 14. El tercero por la cola con 27 puntos. El próximo encuentro de Alcazar Vázquez será el día 24 en Navarra, cuyo equipo está el décimo en la clasificación. El segundo encuentro de Alcazar Vázquez será el día 24 en Navarra, cuyo equipo está el día 24 en Navarra.